Pero... Tranquilo. Guau, finance. ¿Oigo todos solo múltiplos de dos? ¿Te lo firmo? Tendré que firmártelo, sí. Big League. Ok, Big League. Ok, Big League. Let's go, we're in. Uh, opa. Sí. Y se acabó la tontería. Tengo, de hecho, en la cabeza ahora mismo cómo va a ser la partida. Turno 1, compra. Turno 2, compra poder derbe. Turno 3... Vale, se me ha complicado un poco el asunto. Necesito oro de por medio. Gracias. Me acaba de hablar... de lo que hay Google. ¿He dicho algo de lo que hay Google? Ok. Coño, plita. Que viene. Que viene. ¿Qué tal, White? Eh, te has perdido una partida que ha dado de paint. Ha dado para... Uh, qué drama esto. A no ser que no lo sea. Nah, esto es ilusión. Esto es ilusión. Que le den por culo. Que le den por culo. Esto es ilusión. Y lo demás tonterías. Nah, esto va. Hay no muertos también. Me voy a la mierda, eh. Bueno, hay no muertos y hay robots. Me voy a tomar por culo. Me voy a tomar por culo. No hay chance de que no me vaya a tomar por culo. No, never mind. Never mind, gente. No va, no. El V-Rank yo creo que ha muerto ya oficialmente. ¿Tetis? Exacto. El lobby. El lobby, sí. ¿Y papayo? Ay, qué perro este. Papayo. Única ocasión en la que juegas papayo en la historia de las ocasiones en las que juegas. Punto. Pobre papayo. Puedo hacer doble para la galeta. Para la galeta eso, eh. Pero es que si pillo lo otro me voy a joder el magnetismo del papayo. Confíen. ¿Vale? ¿Me vais a permitir que confiar un poquito? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis la licencia de? Gracias. Absurdo drama, eh. A la que uno tenga medio no muerto o medio robot me voy a tomar por culo, pero rápido, eh. O sea, estoy jugando a bufar plagaleta con papayo y con plagaleta. ¿Os dais cuenta de la situación en la que estamos, no? Vale. Vale, vale. Ya está. Si yo es por decirlo. Bueno, espérate. Espérate que tenemos aquí... Bueno, eh... Ya parece que hoy pinta espectáculo y ya está, ¿no? Y que le den por culo al resto de cosas. Venga, pues adelante. Sí, espectáculo sale mejor. Es así. Uf, qué drama esto. ¿Town? Sí, town, town. No, 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 no. Eh... Se acabó. Es que ya hay un nivel de ilusión. Hay un nivel de ilusión. ¿Hago así? Es creepy eso. Hay un nivel de ilusión del que ya no puedo salir, eh. No puedo salir de este nivel de ilusión, eh. Guau, guau, guau. Se acabó. ¿Y a la vuelta por subir vender hero power? No puedo. No puedo. Eh, hay un nivel de ilusión. Yo no salgo de aquí ya, eh. Yo no... No, 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 no. Olvídate. Olvídate, gente. Olvídate, olvídate. ¿Y papá, yo? Pues estoy hecho un... Y funciona. Vale, tenía dudas de si se bufaba y lo invocaba o cómo iba. Ostras, esto puede ser un problema. Esto no está. No creo que le pegues aquí, ¿no? No creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Traigo el pingüino. Traigo el pingüino. Traigo el pingüino. Voy a traer al pingüino. Bueno, me voy a traer al pingüino. Si me dan... Si me dan un platanero o les trinco los pies. Guau, no, no, no. ¿Me vas a dar un platanero? No, no creo. Que no creo que me den platanero, gente. No, es que sí, ¿eh? No, es que sí, ¿no? Espérate. Espérate, que claro. 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 Espérate. Espérate. No son rivales para los guardianes Es que mal huele Igual debería lavar Otra que tufo Tufo complicado ¿Le quito el tauntal? No, no ¿Cómo hacemos? Poder derber Descubro un 5 ¿Cómo hacemos? Descubro un 5 Quito tauntalgo, gente No hay necesidad, ¿no? Están muy bien puestos los taunts ¿No? No creo que vengan las manos, gente No creo que vengan las manos No creo que vengan las manos No creo que vengan las manos, gente Cook Cook Estamos cocinando Estamos cocinando, gente Ay, qué pena esto Ah, no Amigo, 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 cuidado Amigo que viene, amigo, amigo, amigo Yo voy a perder la cabeza Yo voy a acabar perdiendo la cabeza, ¿eh? Esta partida Yo esta partida Yo esta partida Yo esta partida con una locura, ¿eh? Y esta partida voy a hacer una locura ¿Cómo? Tengo tres rolls para sacar el platanero No creo No creo O sea, sería demasiado ya Voy a cometer una locura Voy a cometer una locura, gente ¿Se va esto? Voy a cometer una locura A ver, es greedy esto, ¿eh? No, de hecho, yo creo que es así, ¿eh? ¿Cómo lo veis así? Mejor, ¿verdad? Mejor Mejor, ¿verdad? Muy greedy Muy greedy lo otro Mejor Es mejor, es mejor, es mejor Pero hay que usar Hay que usar el coco El coco Como el tío que dijo un día Vamos a quitar el menú y a meter la ponzoña Ese tío, listo Somos nosotros Somos nosotros Ay, ay Ay, tu plan Lo que pides por Aliexpress Bueno, a ver Es un Gente, gente, gente ¡Juente! 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 ¡Turno 6! ¡Turno 6! ¿Qué es esta partida? ¿Qué es esta partida? ¿Puede ser la ficha más grande que he conseguido a turno 6 nunca? ¡Turno 6! Eh, a buscar No creo que salga el platanero Pero Igual hay quitarle taunta a algo Opiniones Ya está unta la cobra Vale Vale, hago poder derbe O compro esto para otro de estos Está resistiendo el banana boy, eh Está resistiendo el bananitu El bananitu Está resistiendo Calma Hostias Esto es una... Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Esto que es ¿Qué es esto? No me lo está matando Va a volver a pegar... No creo No me hagas... No, no te hagas esto a ti No te hagas esto a ti No, no, es imposible que vuelva Gente, 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 gente Me vuelvo loco Voy a cometer una locura Voy a cometer una locura Voy a cometer... ¡Ay, se ha vuelto! Voy a cometer una locura No, ¿qué es esto? 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 Este tío va a perder con un 117-130 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a perder la cabeza Para 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 Subo Quito Esto puede salir mal También bien Pueden pasar muchas cosas aquí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Pero voy a empezar así No creo que me den otro varón ¿Esta partida qué es? ¿Esta partida qué es? ¿Esta partida qué es? ¿Qué es esta partida? Turno 8 ¿Qué es esto? Es la mayor ilusión que No sé ¿Qué busco? ¿Qué duplico? Platanero Vamos a buscar más plataneros Venga Esto es Esto es Esto es innecesario Bajar Pegaso No Me gusta Como piensas Me hace así Me hace así Salen ¿Y papayo? ¿Y papayo? ¿Y papayo? ¿Y papayo? ¿Y papayo? ¿Y papayo? Gilazo Has llegado a tiempo para ver Algo No te sé decir el qué No te sé No te sé Uy va claro Vamos a agufar Me vale Me sirve Me sirve No, no, no Me sirve Has llegado a tiempo para ver algo Que de verdad Bueno Espérate que este tío Lleva mi plan Pero no creo que lo lleve Como yo No, no creo Ay, qué pena es No creo No creo Eh, algo Algo Que no Es que no Claro, este tío tiene un 40-40 El tío está contentísimo Vale, o sea Yo entiendo que este tío En este punto de la partida Dice, hostia Soy la polla, vale Ay, no Vaya Soy la polla Vale, voy volando Soy imparable Eh Claro Lleva mi plan Eh No, no, no Es que no No Eh Gente, gente, gente Gente Que se viene Que se viene Plata en el dorado Venga, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tengo que vender y hacer poder de héroe ¿Verdad? Claro, mamá No, no No es nada O sí Confiamos en la mamá Sí, mejor que jugarnos las ciegas Es Me gusta más papayo Sinceramente Sí, verdad Mamá es un Es una mierda Es una sisi Es una sisi Eh Uy, me da en la cabeza Pues esta partida, tío Es esta barbaridad Tengo que subir Más varones Es más Nah, esto Esto es una ilusión Buah, en la vida En la vida Me ha ilusionado tanto una partida Qué locura es esta, tío Qué locura es esta, tío No hagas eso, amigo No hagas eso Pobre hombre Pobre hombre Qué necesidad hay de castigar más Qué necesidad hay de ese castigo doble Qué viene Qué necesidad hay de castigar Qué necesidad hay, eh ¿Pregunta? ¿Los caballos pájaros? ¿Los buceas? No, 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 no permanentemente no, Gil, no Imagínate No, 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 no Con los murlos Hostia, soplita No lo había No lo mato Oplita Oplita, es que te has cruzado en la partida Pero cierto, Rox Pero Rox, enhorabuena, perro Enhorabuena por la liga Poder de héroe Vamos a rolear primero A rolear No, no voy a Me la juego Me la juego A vender poder de héroe Otro varón me vale Una Dracari Son dos plataneros Dos plataneros Dos plataneros Pero es que este turno es en el que nos dan el duplicado No me la juego No me la juego Eso es, nadie puede contigo Mira su mesa Percibid la ilusión de la mesa de este tipo ¿La percibís? ¿La percibís? ¿La percibís? ¿La percibís? Mirad como se va yendo Mirad, mirad como se va yendo Poco a poco Poco a poco Conforme empieza a contar Se da cuenta Se percata Ahora está pensando Ah bueno Ah bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No estoy ganando Con esta mesa Vale Eh Yo de verdad No estoy entendiendo nada O sea Es una nube de partida Oplita Oplita A ver si viene Oplita 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 tío Que a pasar Que a pasar Que a pasar Que a dar tanta al dúo Quito esto Oplita Oplita Amigo Amigo Dígale Dígale Todo 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 Hostia Espera Es que el triple... ¡Oh! Espera, no, 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 no. Atentos a esta jugada, eh. De más IQ, más IQ, más IQ. Es imposible más IQ que esto, eh. No se juega. No se juega a esto, no se juega a esto, caballeros, no se juega a esto. No se juega a esto, caballeros. Hostia puta. Oplitá, oplitá, este lo vi, oplitá, oplitá. Oplitá, este lo vi, que es este lo vivo, oplitá. Oplitá, que es este lo vivo, oplitá, 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 que va a perder... No, no, creo que va a perder este tío. Oplitá. Oplitá, oplitá, que es este lo vi. Oplitá, pero que es este lo vi, gente, pero que es este lo vi. Pero que es este lo vi, oplitá. Ay, ay, ay Que vienen otros dos plataneos para sustituir Vale, el objetivo aquí es Saber cómo Hacer hueco para las invocaciones ¿Sabéis? Es perfecto No, no caben con los plataneros Mierda ¿Y si hago triple varón? No No, no, no El pobre mini ilusionado con su 1.274 Está mal Esta partida, gente O sea, es de las más surrealistas que he jugado O sea, mirad la gente que queda Mira cómo va este tío Y mira cómo va este tío O sea, es de las partidas más surrealistas que he visto Ya no que he jugado, que he visto O sea, no sé si he visto alguna vez una partida con tanto nivel de poder Que no sea algún combo raro en plan de los premios y tal No sé si he visto alguna vez una partida O sea, porque eso era un combo Al que todos podían ¿Sabéis, no? A lo que voy Está perfecto Necesito un buffo en cada uno Necesito un buffo en cada uno Necesito un buffo en cada uno Con un buffo en cada uno está perfecto Este tipo es a ir a top 4 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 Y con mi mesa Sin funcionar Va a perder ¿Qué cojones vamos a saltar? Me van a escamear Pero una cosa que no está escrita Me van a escamear una cosa que no está Por favor, que sobreviva Que le gane este tío a este No, no, le gana este Este va demasiado Este me gana Putos moorlocks ¿Qué es esta partida, tío? Va a ser otro top 2 Ay, que ha ganado el de Para, 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 para Siempre Ay, que ha ganado el de No, no, ya No, no, ya No, ya No, ya No, ya No, ya No 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 Gracias. La partida es tuya. Dale, dale, aquí, 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 aquí. Dale, dale, aquí. Acaba de ser esta partida, es de lo más loco, o sea, es de las partidas más locas que he jugado en mi vida, de verdad te lo digo. O sea, mínimo, creo que es mi récord histórico de bicho más fuerte en turno 5, turno 6, turno 7. O sea, no ha tenido ningún sentido. Y el cierre, estoy tan orgulloso de este cierre, gente, estoy tan orgulloso de este cierre. ¿Cuánto ha sido? Gente, ¿cuánto ha sido? 16.000, 16.000. ¿Cuánto ha sido? ¿Alguien ha visto el número? 15.000, 15.000. 16.000, 16.000. ¿Madre de Dios? ¿Madre de Dios? ¿Qué barbaridad? ¿Y el lobby? ¿El lobby? ¿Es que el lobby? ¿Es que el lobby es...? De verdad. No sé. No sé. Y ahora que suba a YouTube, el lote este de partida. ¡Madre mía! ¿El segundo plumipelo? O sea, hemos jugado gente que plumipelo... O sea, ¿qué jones acaba de pasar, tío? ¡Ay, si viera esto, expiro, eh! ¡Ay, si viera esto, expiro, eh! 16.000, 16.000. ¡Madre de Dios bendito! Y no perdí vida. ¿No perdí vida? El logro no me lo han dado, ¿no? El logro no. No, no. No. ¿Qué acaba de pasar? No, no. Oplita. De los lobbies más... Porque ya no yo. El top 2 y el top 3. Oplita. ¿Habéis visto contra Keno? Y el top 4. O sea, hay un tío que salió top 4 con un desvío con 1.200 de salud. Sin más. Voy un momento a mear. La partida anterior a esta, he dicho que no íbamos a poder superar esa partida. Parece que se puede. Voy a mear. Voy a mear. Ok, vale. Voy a mear. Gracias. Gracias.